Es hora de conocer el pronóstico del tiempo para esta noche y madrugada. En la zona Caribe seguirá el cielo despejado y tiempo seco. En San Andrés y Providencia los cielos estarán parcialmente nublados con posibles precipitaciones ocasionales. En el occidente del país también tendremos tiempo seco con posibles lluvias ligeras en zonas de Chocó, Valle y Nariño. En el centro del país habrá nubosidad parcial y tiempo seco, aunque en zonas de Nariño se esperan precipitaciones ligeras. Para la Orinoquía la noche estará levemente cubierta y sin lluvias, salvo en zonas de Bichada donde se prevén lluvias dispersas. En la Amazonía los cielos estarán relativamente cubiertos y posibles lluvias ligeras en las partes de Amazonas, Baupés, Putumayo y Caquetá. Para Bogotá sigue el tiempo seco con nubosidad entre ligera y parcial. Y para esta noche tenemos alertas por niveles bajos en el río Magdalena, entre Barranca Bermeja y Gamarra. Alerta roja por incendios en las zonas Caribe, Andina, Orinoquía y el área del Caquetá. En el mar Caribe, alerta roja por oleaje y vientos fuertes. Y en zonas de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá se mantiene la alerta roja por posibles heladas. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!